Bueno, aquí estamos grabando atrás de cámara, miren la sorpresa que se los llevó, los llevó a esta bolsa con estas bombas bien grandes, con el cual fue... A ver, te esperando. Sí, sí, pero vamos a entrar a esa mara un gusto. Sí, grito. Una faldita allí, ven. Este, una sorpresa que un amigo envió. Bueno, en los personales regalo para mis personas, pero es para el grupo, ustedes me lo van a explicar. Es para el grupo. Va a servir para el grupo. Lo puede tocar al menos a mí, así como hace con él, se ponen ahí. Así es. Es que se miran más guapos así, hombre. Sí. Y aquí tenemos nada más. Miren, pues así se ven más oscuros. Un micrófono. Vamos a ver. Más la muy camisa. Sí. Y aquí tenemos pues... Que habrá allí. Un teclado. Que ha sido mis sueños desde que supe de los teclados. No lo había tapado. No. Empezaban ahorita. M1. Solamente, nada más y nada menos. Este es el botón para aprender. Miren que chulada. No es teclado nuevo. Nuevito. Pero se ve como casi tan nuevo. Este teclado ya no, ya no, este, salen creo a la fábrica, ya no salen a la tienda, al mercado nuevo, porque ya son teclados que los usó. Como, ¿quién dice que ya no hay? Es reliquia ya. Los buques. Los buques. Los guardianes. Los guardianes. Ya encontrar uno de esos es reliquia, miren. Esa teclado, miren. Esa teclado, miren. Esa teclada, miren. Qué chulada, miren. Esa teclada, miren. Esa teclada, miren. Mira chulada, mira chulada. Mira chulada, mira chulada. No, ya lo puede conectar chulada. Aquí ven esta, ve. Y no esta la otra, pues. Allí ve. Allí está. Y como esto hay que conectarlo en la cocina. No, pero no está desconectado. No está desconectada. ¿Conecta el tablero? Y... Esa blanca. Ah, si esta no tiene otro estilo. Sí, esa. Ya los vio. No, hombre. Y aquí vienen unos micrófonos. No, no, no. No los habían abierto tampoco. No. Me emociono. Cuando se le dieron agua a traer el teléfono, ya habían... Van a que me mandan a traer el teléfono y cuando vengo, ya tenían todo ahí desarmado. Imagínate el chomino. Ordenadamente. Ordenadamente. Grillo se duerme también a las 5 de la tarde. Acabas la guía. Mira. Una extensión porque hay que... Porque hay que hacer las pruebas. Solo mire que chulada. Mira, Chelito. José. Mira esto. Sí. 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 Mira esto. ¿No quieres? Chocolata. ¿Y sabe qué es lo que me gusta? Es un micrófono. Que tiene... Está por el otro. Ya lo habíamos visto. Ah? No. El otro está destapado. Este. No. El otro. El otro. La de los primeros. Ah? No. Pero sí se van quitando. Ok. Ok. Mira. Dos. Cielo. La de los. Chulada. Ok. Tantito. Un narito. Un narito. Un narito. Siente allí. Miren qué regalote. Pues que ha recibido Grupo FL. Y pues la verdad están muy emocionados. Contentos. Felices. Ni van a dormir y hoy se van a caer de la cama. Qué chulada. Y van a dormir y van a venir. ¿Y van a caminar a la cama? No. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No sé cómo es esto. No. Quién? Comple one. No, no, no. 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 Están probando los miedos de aquí. Acá es una transmisión. No sé nada yo. Yo lo sé en la computadora. Esta computadora me la hago yo. Pero ella se lo va a aprender. Pero miren la cara de emoción que tienen. Que tienen todo porque todos están emocionalizados. Chula. Todas me sonaron. Blanca. Todas. Chulada. Gracias a los amigos que les voy a mandar leyendo este video. Y también vamos a hacer un video con ellos en el grupo FL. Mostrándolos. Lo que es esta belleza. Honestamente. Esos teclados que están ahí son muy buenos. Muy buenos. Pero sonidos como este son incomparables. Únicos. 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 Hoy se va a dar gusto. Griguito cantando las canciones. Hoy nunca la presento va a vivir. El sonido original. Pero acá no puede ver. Pero para cambiar el sonido no nos vemos. No. El que no conozco. No. Tecla. ¿Puedo ver? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Vaya! a ver que le vamos cambiando bueno y agradecerle a esa persona por ese gran regalo la verdad muchas gracias por este hermoso regalo el micrófono está muy lindo pero como ve él se moría más por el teclado si les esperó para poder ir mañana en el mismo ratito super emocionado cuando supo que llegó me dijo solo ya está el teclado buena noticia porque costó costó porque este teclado viene desde China de hecho huele a chino huele a chino está muy ciego si verá 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 lo diferente que son las teclas de este que hay se siente como son bien sensibles ahí está la propia saluditos esto está pasando atrás de cámara que son las 11 de la noche ya así es y la emoción nos tiene locos no, pero ya van a ser las 11 de la noche así que vamos a ir despidiendo gracias por habernos acompañado y así se está viviendo la emoción de este gran regalo saluditos para todos saluditos